Institución Universitaria CEIPA. Educación Diferente. En este video vamos a solucionar un ejercicio de anualidad anticipada. Como el anterior, lo vamos a solucionar por dos métodos. Primero, vamos a solucionarlo por la herramienta de buscar objetivo. Vamos a hacer el planteamiento del problema. Este ejercicio nos habla de financiar un vehículo bajo las siguientes condiciones. Primero, vamos a pagar una cuota inicial de 5 millones de pesos. Digitamos los 5 millones, formato moneda. Vamos a pagar cuotas mensuales anticipadas de 500 mil pesos. Adicionalmente, vamos a dar dos cuotas extras. En el mes 6 y en el mes 12, las dos van a ser de un millón de pesos. La tasa de interés que nos van a cobrar es del 4% mensual. Y vamos a darle un valor de 100 pesos, un valor ficticio, al valor del vehículo. Esas son las condiciones para pagar este automóvil. Nos preguntan de cuál sería el valor actual de esta financiación. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, hablábamos de anualidades vencidas. En este caso, vamos a hablar de anualidad anticipada. Es decir, que nosotros vamos a empezar pagando en el periodo cero, a partir de hoy. Y como son 18 cuotas, entonces se va hasta el mes 17, no se va hasta el mes 18. Entonces, vamos a arrancar pagando una cuota anticipada de 500 mil pesos. Lo voy a fijar para arrastrar la fórmula. Le doy doble clic. Adicionalmente, en el periodo cero, voy a pagar esos 500 mil pesos más una cuota inicial de 5 millones de pesos. Luego, en el mes 6, voy a pagar esa cuota de 500 mil pesos más una cuota extraordinaria de un millón de pesos. Y eso mismo va a suceder en el mes 12. Vamos a pagar los 500 mil pesos más un millón de pesos de cuota extraordinaria. Ahí tenemos toda la estructura de la columna de cuotas. Ahora, vamos a hacer acá el saldo. El saldo es igual al valor de contado del vehículo que no conocemos, pero le asignamos un valor de 100 pesos. menos la cuota de 500 mil pesos menos la cuota inicial, es decir, menos 5 millones 500 mil pesos. Ese va a ser el saldo en el periodo 12. Los intereses los vamos a calcular de acuerdo a ese saldo, que va a ser igual al saldo del periodo anterior por la tasa de interés del 4%, F4, referencia absoluta y Enter. Luego, la amortización va a ser igual a la cuota del periodo actual menos los intereses que se generan en el periodo actual. Y el saldo va a ser igual al saldo del periodo anterior menos la amortización del periodo actual. Estas tres fórmulas las vamos a seleccionar y las vamos a arrastrar hasta el periodo 17, dándole CTRL J. Aquí hemos hecho la estructura de la tabla de amortización. Ahora vamos a utilizar la herramienta de buscar objetivo. Nos vamos por datos. Análisis y sí, buscar objetivo. Así como hicimos el ejercicio anterior, la celda a definir sería I28, que es el saldo del periodo 17. En ese momento vamos a terminar de pagar la deuda. Ahora, entonces el saldo va a ser igual a cero. Y vamos a decirle que nos cambie el valor de contado del vehículo, que en este caso le asignamos un valor ficticio de 100 pesos. Le damos a aceptar y tenemos la respuesta. Es decir, esta estructura corresponde a un valor de contado del vehículo de 12.997.746. Vamos a solucionar el mismo ejercicio, pero con fórmulas de Excel. Para empezar, vamos a visualizar el diagrama de flujo de caja mientras vamos solucionando el ejercicio. Lo importante de este ejercicio, de hacerlo por este procedimiento, es traer todos los flujos de dineros a valor actual. Recordemos que en matemáticas financieras nosotros no podemos sumar o hacer operaciones aritméticas con valores que estén ubicados en diferentes períodos. Si nosotros queremos sumar, restar algunos valores, tienen que estar ubicados en el mismo período. Es decir, si llevamos todos los valores a un valor actual, al momento cero, en ese punto nosotros podemos sumar o restar cualquier valor. Entonces, el primer paso va a consistir en traer a valor actual las cuotas anticipadas. Entonces, tenemos una cuota anticipada de 500.000 pesos, que son 18. Tenemos una tasa de interés que es igual al 4%. Y tenemos un NPR de 18 meses. Aquí tiene, en este punto, vamos a aprender algo nuevo con respecto a la anualidad vencida. Y es la siguiente. Para hallar este valor actual, nos vamos a ir por fórmulas financieras, la función valor actual. Entonces, miren que tenemos una tasa, que es del 4%. Tenemos un NPR, que es de 18 meses. Entonces, tenemos un pago, una anualidad, que son de 500.000 pesos. Son 18 cuotas iguales y periódicas durante 18 meses. Y miren el tipo. Aquí en tipo, tenemos que colocar 1. El argumento tipo se refiere a un valor lógico, que es 0 o 1. Si la anualidad es vencida, se coloca 0 o se omite. Hasta el momento no veníamos utilizando ese argumento. Pero como acá ya estamos hablando de cuotas anticipadas, de anualidad anticipada, entonces, en tipo va 1. Indicándonos que esos 500.000 pesos que estamos pagando es una cuota anticipada. Entonces, aquí tenemos que es un valor negativo, pero yo quiero que me quede positivo. Entonces, en pago, le pongo el signo menos y le doy a aceptar. Ese es el valor actual de la cuota anticipada. Pero, ¿qué nos queda faltando? Nos queda faltando traer a valor presente las cuotas extraordinarias, que son de 1.000.000 de pesos. Entonces, voy a traer acá el millón de pesos, lo de F4 para arrastrarlo a la derecha. Tasa de interés es la misma del 4%, F4 para arrastrarlo a la derecha. NPR son diferentes. Recordemos que una es en el periodo 6, en el mes 6, y la otra en el mes 2. Y vamos a hallar acá el valor actual. Nos vamos por fórmulas financieras, valor actual. Una aclaración. Miren que estas cuotas extraordinarias no cumplen con las características, con las condiciones de anualidad. Ya que no son periódicas. Únicamente se manejan en el mes 6 y en el mes 12. Entonces, la metodología para traerlos a valor actual, no va a ser como un pago, como una anualidad, sino como un valor futuro. Me explico. Tenemos una tasa del 4%. Tenemos un número de periodos de 6. Y este millón de pesos, aunque es solamente dos cuotas, no tiene las características de anualidad. Entonces, no va para el argumento de pago, sino para el argumento de valor futuro. Tenemos acá un millón de pesos. Y tipo, lo veamos. Aquí no estamos hablando. No nos dice si son pagos anticipados o vencidos. Estamos asumiendo que son vencidos. Vencidos. Le damos a aceptar y arrastramos hacia la derecha. Aquí tenemos el valor actual de las dos cuotas extraordinarias. Ahora, para hallar el valor de contado del vehículo, lo que tenemos que hacer es sumar todos esos valores que se encuentran en el periodo cero. Que sería el valor actual de la cuota anticipada, el valor actual de las cuotas extraordinarias y la cuota inicial. La suma de esos cuatro valores nos tiene que dar el mismo valor que nos dio con el otro procedimiento. Es decir, aquí vamos a sumar este valor actual, más este valor actual, más este otro valor actual. Y nos queda faltando acá la cuota inicial. Enter. Y miremos que nos da lo mismo. Dos metodologías para hacer el mismo ejercicio. Ahora los invito a que miremos el siguiente video que trata de anualidades diferidas. Muchísimas gracias.